En un rato se va a sumar Graciana Peñafort, me parece que va a ser una semana muy grave, muy pesada Muchos le llaman golpe blando, así han empezado las cosas en países en que esto sucedió En el Paraguay de Lugo, en el Honduras de Zelaya Hubo de distintas formas, como sabemos, lo de Brasil, de Dilma, lo de Rafael Correa Todos los intentos que hubo de distintas formas, lo de Evo Siempre empezó con movimientos judiciales, los tipos se van Estos movimientos se hacen para algo, se hacen para algo Y todo el lofer se hizo para algo, como se hacían los golpes de Estado para algo ¿Para qué? Para implantar proyectos económicos Yo les quería contar, antes de que sumemos a Graciana Información que tuve de lo que está planeando Juntos por el Cambio Que tiene como dos planes Uno se ingresa en 2023 y otro se ingresa antes Pero que se han puesto de acuerdo en los principales puntos Es decir, en las internas de Juntos por el Cambio Lo que se va a hacer, va a estar consensuado Van a discutir otras cosas ¿Sí? El cómo Van a discutir Pero el proyecto, como ellos tienen la idea de implantarlo culturalmente Va a ser común Y ese proyecto, obviamente, necesita, entre otras cosas Una justicia adicta Que esa justicia le sirva, no solo para laudar a favor En el caso de que haya diferencias legales para implantarlo Sino para manejar la calle Para manejar el sistema penal Que se necesita Para impulsar un proyecto económico como el que ellos quieren Ellos están hablando Ya no de déficit cero Sino de pasar al superávit fiscal Recordemos que hoy tenemos un déficit del 3% Pero antes de eso, de bajar impuestos Es decir, están hablando de eliminar las retenciones Totalmente De eliminar el impuesto a la riqueza De bajar las cargas sociales Todo eso te lleva a un déficit del 6-7% Y después Este Para desandar ese camino Y para llegar a tener superávit Imagínense la plata que estamos hablando Nosotros tenemos un PBI De 500 mil millones de dólares 7 puntos Son 35 mil millones de dólares Y para eso Necesitan bajar En términos reales Las jubilaciones Están hablando de un congelamiento Por un año Y después de una nueva fórmula Eliminar todo subsidio A las tarifas Todo, todo, todo Ir a subsidio cero Hoy el déficit que tenemos Es prácticamente todo subsidio Eso estás hablando de 3 puntos del PBI ¿Sí? Ir a una reforma laboral Pero además Eliminando prácticamente Todas las postestades De los sindicatos ¿No? Ir a un sistema Aún más salvaje Que el Estados Unidos Es decir Sin protección social Recordemos que hablamos De baja de cargas laborales Eso significa Este Ir en contra Del sistema de salud De los trabajadores De las obras sociales ¿Sí? El Estado sería carga De las obras sociales Están hablando De una apertura Total Con Acuerdo con Estados Unidos Tipo Alca ¿No? Acuerdo del Pacífico Es decir Están hablando De dar vuelta al país Como un guante Ellos dicen Que lo pueden hacer Porque manejan Ellos hablan Del hastío De la democracia El otro día Cristina habló De la insatisfacción De la democracia ¿No? Dicen que Que es muy fácil Hoy decirle A la sociedad Que todo esto Es culpa del peronismo Es decir Ellos pueden Dejar Dejar de lado Los cuatro años De ellos Y la pandemia Y la guerra Y qué sé yo Y obviamente Que todos olvidemos Los doce años De Cristina Para eso ¿No? Confían que ahí Va a quedar un núcleo duro Chiquito De veinte Veinticinco por ciento Y ir hacia otro Hacia otro esquema De país Hacia otro esquema De país Obviamente Eso cierra Con represión Cierra Con un sistema De medios Absolutamente concentrados Sin ninguna Sin ninguna Filtración Ellos Piensan que 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 tenían que haber Cerrado todos los medios Directamente Que tenían que haber Cerrado todos La verdad que prácticamente Lo hicieron ¿No? Porque quedaron Con el dominio De Indalo Recuerden Cuando nos echaron A Víctor Hugo y a mí Sacaron a Verbisky Cerraron Metieron presos Los dueños De Radio del Plata La verdad que no sé Qué más se le ocurre Que nos pueden hacer No sé Matarnos No sé yo Este Así que Estos movimientos Judiciales Que están haciendo Van Para ese lado Van para ese lado ¿No? Se están preparando Para Impulsar Un proyecto De país Absolutamente Distinto Uno puede decir Después Hay que ver Si les da el cuero ¿No? Nosotros jugamos También ¿No? Este Lo que sí es cierto Es que vienen Con mucha más decisión Recuerden que estamos Hablando de gente impune Gente que hizo lo que quiso Que armó casos Que tuvo a gente de presa Que es responsable De muertes ¿No? El otro día Yo lo veía a Ariel y Jalad Que decía Todos los casos Que ya fue demostrado Que estuvieron armados Hubo un montón de gente de presa Por eso Y también murió Héctor Timerman Por eso ¿No? Y si ellos son impunes Después de haber Este Que todos vimos el video De espionaje En la provincia de Buenos Aires O que todos sabemos Que la reta Espió a las principales figuras Del país O sabemos que Macri Era el jefe De los espías Y que armó causas Y son impunes Imaginate Con esa impunidad Los envalentonados Que están ¿No? Este Así que Sería interesante Que tengamos en cuenta Quien está enfrente A ver si nos miramos Con un poquito más de amor Entre nosotros ¿No? Este Y somos más decididos Para enfrentar a un enemigo Que cuando nos agarre Sin la potestad del Estado Que hoy Sostenemos Porque todo esto Nos lo están haciendo Manejando el Estado Se supone que somos gobierno ¿No? Y están haciendo todo esto Imaginate Lo que podrán hacer Después No es tan osado Proponerse lo que Se proponía el otro día En este restaurante Happiness ¿Se llama? Este Sino que Realmente tienen buenos argumentos Para decir que lo pueden hacer Es este Es muy fuerte Es muy fuerte No, no Me quedé pensando Roberto El otro día Cristina Dijo una frase La famosa de Cuando te pones la banda presidencial No tenés el poder Y hubo una lectura A mi parecer Errónea De él Estaba diciendo Alberto Yo te puse la banda Y eso no te daba a vos La posibilidad No solo no lo estaba diciendo Sino que le hizo saber Que no hablaba de eso Claro Y me acordaba de una De una entrevista Que le hiciste vos Creo que fue la primera o la segunda En 2016 La primera Yo estaba parado Frente a la tele Que fue cuando dijo eso Y dijo exactamente lo mismo Dijo mirá El poder Porque creo que vos le preguntaste Si extrañaba el poder O algo así Y ella contesta Mirá el poder No está en la quinta de olivos No está en el bastón presidencial Dice el poder Es llevar adelante Tu proyecto político económico Nosotros Como fuerzas populares Lo podemos llevar adelante Cuando tenemos la herramienta Del Estado Los otros del otro lado Lo llevan adelante Aún fuera del Estado Todo el tiempo Todos los días Todos los días Y cuando tienen el Estado Además suman esa estrategia Vamos a sumar a Graciana Peñaforo Hola Graciana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? Hola Ari Qué lindo escucharte Hola amiga Cuando las papas queman Lo traemos Que nos dé una mano Y te llamamos a vos Y estamos todos juntos Bueno una lectura tuya Para empezar De lo que acontece hoy Y de este ingreso Por las malas diría De Rosati Al Consejo de la Magistratura Yo te diría que No es que las papas Estén quemando Lo que están quemando Es la Constitución Nacional Primero porque Lo que está por pasar Es que vamos a La Corte pretende Aplicar una ley Que derogó el Congreso Y aunque la Corte Sea Suprema Eso no la convierte Ni en legislador O sea no lo convierte Ni en diputado Ni en senador No puede revivir Una Corte que derogó El Congreso Eso lo No puede la Corte Revivir una ley Que derogó el Congreso Pero no conforme con eso Está por incumplir El propio fallo De la Corte Que dice que Todos los consejeros Deben asumir Simultáneamente Y el Congreso De la Nación Le hace la Cámara De Diputados Y la Cámara De Senadores Hoy no pueden Designar porque Se los prohibió Un juez Igual van a avanzar O por lo menos Los diarios Dicen que van a avanzar En lo que me parece Un verdadero desquicio Institucional Y además De un incumplimiento Constitucional Severo Una locura Y absolutamente Una ilegalidad Que va a poner En tela de juicio De acá para siempre El funcionamiento De ese consejo Porque no te olvides Roberto Y no se olviden Chicos Que En este momento Hay un proyecto De consejo De conformación De consejo De la magistratura Que ya tiene Media sanción Pero frente a la ausencia De ley Porque declararon Inconstitucional Pretenden que reviva Una ley Que no puede Revivir por voluntad De la corte suprema A lo cual Tengo que agregar Yo creo que La corte jamás Podría haber dictado Este fallo Porque no se puede Ser juez y parte La corte no puede Decidir Aplicar una ley Que pone La propia corte Presidiendo El consejo De la magistratura Hay un interés Con lo cual Me parece Un desquicio De todas las reglas De distribución De competencia Y de funciones Y me parece De una gravedad Que yo le equipara A un golpe Institucional ¿Y qué puede Hacer el gobierno Graciana Para frenarlo? Porque mi lectura Siempre de todas Estas cosas Es Lo hacen porque Quieren y les conviene Pero sobre todo Porque pueden Y los dejan Yo creo que El gobierno Está bastante Atado de manos Para hacer algo Más que No se me ocurre Que podría hacer En este momento Pero me parece Que A ver ¿Qué haces Si un legislador Decide Darse a sí mismo A la suma Del poder público Impugnarlo judicialmente Supongamos Sí Denunciar A quienes votan Esa atribución Supongamos Pero ¿Qué podés hacer Para tener una corte Un poder judicial Que es la última instancia En materia judicial Que tiene la Argentina Y que Parece Actuar Olvidando La constitución Este Yo no No veo Mucho 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 curso De acción Porque jamás La corte Planeó Este tipo De locura O sea El convencional Constituyente No pudo pensar El nivel de locura En el que iba a caer Esta corte suprema De hecho Rosati fue convencional Constituyente Absolutamente Él estuvo en la redacción De esta constitución Que ahora viola Sí Incluso Cuando asumió Cuando fue designado Rosati Yo siempre cuento esto Yo fui una Yo fui profesora De derecho constitucional El texto que usaba Para dar mis clases Era ni más ni menos Que el texto de Rosati Y casi Me caí de culo Literalmente Cuando vi que Rosati Aceptaba asumir Por decreto Por decreto Cuando en su propio libro Decía que esto Era incompatible Con la constitución Claro Desde ahí viene Es más Pensá esto Rosati se votó A sí mismo Para ser Presidente de la corte Un sistema Que ya había puesto En juego La corte automática De finales de los 90 Y que me acuerdo Petraki Por lejos El mejor juez Que tuvo Desde el regreso De la democracia De la corte suprema Diciendo que ese sistema Era aberrante Que desconocía Las reglas democráticas Y las reglas Republicanas Y que era un sistema Que convertía Claramente Ni legítima Esa designación Pero este señor Que asumió por decreto Que se votó A sí mismo Ahora pretende Hacerse a sí mismo Presidente del consejo De la magistratura Con un detalle A través de esta A esta adit Absolutamente Inconstitucional La ley legal Pretende hacerse Con el manejo Del presupuesto Del poder judicial Es decir Que el presidente No solo En este fallo Fue juez y parte Sino que además Va a ser administrado Y administrador Claro Bueno Que lejos estamos De la intención De terminar Con los sótanos De la democracia ¿No? El problema De estos sótanos Es que no son sótanos En el sentido Estricto Claro Sino que lo hacen A plena luz del día Y con la anuencia De grandes sectores Digo Yo no Yo me pregunto Donde están Los partidos políticos Donde están Los que se dicen Republicanos Y también me pregunto Donde está el resto Del poder judicial Que se supone Tiene que defender La estructura De competencias De la constitución Ahí Graciana Disculpame Pero Pasó algo Que es que En las votaciones Tanto por Como jueces Como magistrados O abogados Los ganadores Son partidarios De este tipo De corte suprema Si se quiere Del lawfare Del macrismo O se referencia Del macrismo Las cosas pasan Y tienen algún tipo De apoyatura social O esa es la La impresión Que me da No es que es Ellos sólo Contra el mundo Me parece que Operan así Porque pueden Y porque hay Un aval De cierto sector De la política De cierto sector De los medios Bueno, los medios Nada Me parece que hoy Realmente Si el 25% Es el poder Del presidente No me quiero imaginar No podría Cuantificar Porcentualmente Cuánto es El poder De los medios Pero en algún punto Me parece que es como Una apoyatura social Yo no sé si eso Para mí es evidente Hay una apoyatura De corporaciones Mirá Los abogados Siempre que hay elecciones En los colegios En los colegios En los colegios de abogados Por ejemplo En la capital federal El peronismo Presenta una lista Sí Y todos tenemos claro Que para que ganen En el colegio de abogados Una lista Con representantes Del peronismo Primero debería haber Ganado la capital Mínimo Entre el peronismo Claro El problema Que no sé Voy a decir Mi lectura No es apoyatura social Es apoyatura de corporaciones Que son las mismas Que han bancado El law Las irregularidades De los años macristas Eso No sé si es apoyatura social En el término Democrático Pero sin duda Es una estructura corporativa Bueno No nos olvidemos Que este fallo sale Con más de 15 años De distancia A raíz de un pedido Del colegio De abogados De la ciudad de Buenos Aires Que precisamente Cada vez que hay un litigio En contra de la Argentina En los tribunales internacionales Los abogados que patrocinan Son abogados de ese colegio Es un colegio corporativo Que defiende los intereses De las corporaciones Y no me sorprende Que haya promovido esta acción Bueno Hay un armado general Sin duda A ver Con medios más o menos normales Hoy en las tapas Se estaría explicando De qué se trata Y sería muy difícil De llevarlo a cabo Pero también recién Ustedes hablaban De la Cámara de Empresas Norteamericanas Estamos hablando Del colegio de abogados Hay toda una estructura Que sostiene Este tipo de cosas Y a mí me parece Que el gran fenómeno Es que estamos hablando De que el peronismo Está a cargo del Estado Y te lo digo De las dos maneras Quien está a cargo del Estado Es el peronismo Es el partido Que supone que es el más potente Que más herramientas tiene Este Y de todas maneras Le cuesta enfrentar Todo esto Cuando nos preguntamos Le estamos preguntando A una abogada Como Graciana ¿Qué se puede hacer? Y prácticamente Muchas respuestas No tiene ¿No? No existe Es como cuando Guaidó dijo Que él era el presidente Bueno ¿Al cual? Claro Sí Rosati Guaidó Sí Bueno Alguien dijo Que Rosati Está más autoproclamado Que Guaidó Alguien lo escribió Muchas gracias Porque es una situación así Esas situaciones Que la constitución No previó Porque los convencionales Tenían una idea del Estado Que evidentemente Los actuales miembros De la Corte Suprema No respetan Este Es que uno En otro momento Podría decir Bueno Vamos a instancias internacionales Para salir de estas situaciones Pero Venezuela Fue a instancias internacionales Y el mundo Reconoció a Guaidó Digo Para poner en un contexto Lo que está ocurriendo En Argentina ¿No? Como el mundo Este Avaló el golpe A Evo Morales Digo Está bien Pero Seguimos viviendo No es un sistema De encuestas Es decir Ese es el problema Que hemos convertido La democracia En un juego De encuestas Donde muchos dirigentes Por ejemplo De la oposición Leen que Este tema No le importa A las mayorías Entonces van a bancarlo Igual Pero Yo creo que Que no le importa A las mayorías Es grave Por una Sencilla razón Claro que No le va a importar A la mayoría Porque la mayoría Son beneficiadas De un poder judicial De casta Como dijo Cristina Lo vimos claro Mira Voy a El mejor ejemplo De cómo funciona El poder judicial Es cuando en pleno La pandemia Estábamos todos Aislados Y el gobierno Dictó una norma Para regular Los precios De los servicios De comunicaciones Digo En un momento En que nuestra vida Dependía del celular No del internet Y el poder judicial Lo trabó Claro Y sigue trabado Y esto lo ha denunciado Cientos de veces El presidente de la nación Lo hemos discutido Un montón de veces Pero este es Porque es un juego De castas Es un juego De castas Donde solo se privilegian Los intereses Y la defensa De ciertos intereses Graciana Te pido mil disculpas Que te interrumpo Anoche Hubo un tweet De Cristina Fernández De Kirchner Que llamó mucho la atención Que rápidamente salió En todos los medios Y estamos en comunicación Y queremos sumarlo Si nos permitís Al senador nacional Oscar Parrilli Por favor Que fue el primero Que habló de golpe institucional Así es Así es Buenos días Parrilli ¿Cómo le va? Roberto Navarro le habla Buenos días Roberto Buenos días Graciana Y buenos días A toda la audiencia El destape Bueno un primer parecer Sobre esto que está Por ocurrir hoy Que es este Rosati Tomando el consejo De la magistratura Si yo diría Más que tomando Asaltando El consejo De la magistratura Y lo rambo Claramente En una acción De un golpe De estado institucional A uno de los poderes Como es el consejo De la magistratura A mi me hace recordar Esta actitud No de la corte Yo diría De dos miembros De la corte Este A lo que fue Fue en su momento La acordada De 1930 Cuando Este La corte Entonces Legitimó Los actos De los golpes De estado ¿No? Y legitimó El acto De golpe de estado Contra Yrigoyen Si uno Analiza Primero Son dos jueces Que fueron nombrados Por Macri Primero fueron nombrados Por decreto Y ellos aceptaron Ser nombrados Por decreto Violando expresamente La constitución Después tuvieron que Corregirla Frente al escándalo Internacional Y nacional Tan grande En segundo lugar Se votan A sí mismos Entre ellos Este Para poder tener La presidencia Porque son cuatro Y ni siquiera Se ponen de acuerdo Entre los cuatro En eso En tercer lugar Ponen en vigencia Ellos una ley Violando obviamente La constitución Porque el poder judicial No sanciona leyes En todo caso Las declara inconstitucional Y las hace cumplir Y ellos Este Sancionan O ponen en vigencia Una ley derogada Que determina Que él es el presidente De la Del consejo De la magistratura Es decir Él mismo se arroga Este El derecho De nombrarse Como presidente Del consejo Creo que Sin lugar a duda Estamos ante un hecho De una Gravedad institucional Inusitada La verdad Que yo lamento Profundamente Que gran parte De los Dirigentes De Cambiemos Sigan A Macri Porque esto es Una maniocra De Macri Claramente Para lograr Impunidad En el consejo De la magistratura Como ya la tiene La corte Frente a la avalancha De denuncias Que tiene Y de investigaciones Penales Que tiene El espionaje De este El envío De armas Ilegales A Bolivia El espionaje A su familia A miembros De su partido A nosotros Bueno El tema La investigación Que tiene Con la causa Sobre la deuda Que tomó Con el Fondo Monetario Internacional La causa Que tiene Por el blanqueo Del hermano De 37 millones De dólares Que nunca Justificó De donde Provenían Entonces me parece Que esta maniobra Que está intentando Perveñar Rosencranti Y Rosati Claramente Yo la catalogo Como un golpe De estado Institucional Para buscar La impunidad De Macri Eso es lo que Usted piensa Exactamente Es para buscar La impunidad De Macri Claramente Porque lo que Intentan Es que el consejo De la magistratura Sigue avanzando Fíjese lo que ellos Dicieron Estos dos jueces Y obviamente La mayoría De la corte Convalidó Todas las Atropellos Que Macri Hizo durante Su gestión Con Marcos Peña Garabano Al frente Tonelli Todos los desastres Que hicieron Nombramientos De jueces a dedo Traslados La remoción De Gil Carbó La remoción De Ruperto Godoy Del consejo De la magistratura Toda una serie De acciones Que llegaron A que el relator De Naciones Unidas Para la independencia Del Poder Judicial Que está en Ginebra Que Diego Un peruano Diego García Sallán En noviembre Del año 2019 Se dirigieran Todavía estaba En el gobierno Macri Diciéndole Que había existido Un plan De amedrentamiento Del Poder Judicial Por parte Del Poder Ejecutivo Con las persecuciones Los pedidos De juicio políticos Las renuncias Las extorsiones Y todo lo demás Obviamente El macrismo Nunca contestó A eso Esa corte Fue cómplice De ese plan De amedrentamiento Cuando llegó El nuevo gobierno ¿Qué dijo Esta corte? Todo lo que se hizo mal Durante la época De Macri Y vale Ahora no lo pueden Seguir haciendo Y hay que normalizarlo Cuando El Consejo De la Magistratura Estaba normalizando Toda esta situación Que es lo que hace La corte O estos dos funcionarios Macristas Asaltan Como un golpe de Estado Al Consejo De la Magistratura Porque el Consejo De la Magistratura No funcione más Y no pueda Normalizar Todos los desastres Que hizo el macrismo Durante los cuatro años De gestión Esta es la verdad Y esta me parece Claramente Que es La casta A la cual ayer Se refería La expresidenta Cristina Kirchner Cuando hablaba Precisamente De esta casta De unos sectores De la justicia Este Que defienden El poder Solamente para Defensa De sus propios Intereses Y de aquellos A los cuales Ellos representan Oscar Que tal Este caballero Los saluda Que tal Roberto Buen día Y que Que podemos hacer Digo Institucionalmente Frente Frente a esto A mi me parece En primer lugar Habrá que esperar A ver que hacen Los miembros De la Cancelería De la Magistratura Que están designados Como corresponde De acuerdo a la constitución Y a la ley Este No permitir Este atropello No sentarse a la mesa Con este intruso Con este ocupa Vamos a tener Un integrante De la corte Que va a ser Un ocupa De un edificio Del consejo De la magistratura Y un atropellador Y un estilo Rambo Y por otro lado Nosotros estamos Analizando Recurrir A organismos Internacionales De derechos humanos De justicia Al relator Para denunciar Esta situación Y para poner En claridad Cómo está jugando Hoy este sector Del poder judicial En la Argentina Que claramente Está jugando A destruir La autoridad Del gobierno Del poder ejecutivo Y digamos Utilizar De una manera Oprobiosa Y vergonzosa Su poder Para Para bueno Hacer lo que no corresponde Que hagan Que son ellos Dictar leyes Y hacerse ellos Cargos del consejo De la magistratura Además Porque hay una ley Ya que tiene media sanción En el senado Se podrá mejorar O no Podrá ser más buena Podrá tener correcciones Pero ya hay Media sanción Del senado En manera que En 15 o 20 días O mes A los sumos No sé Eso verán Los diputados El tiempo Se sancionará La nueva ley Y tendremos una ley Del consejo De la magistratura Oscar y Cristina A través de un tweet Este Citó Otro tweet En este caso Un periodista Cordobés Para describir La La situación O este mecanismo Pero dando a entender Que acá hay otros actores sociales Que no están haciendo mucho O están haciendo poco O están haciendo nada Digo ¿Dónde están las grandes Si se quiere Los grandes pronunciamientos De No sé La CGT O de otros organismos Que también representan A la ciudadanía Pronunciándose En contra de esto Que sucede Que realmente Es un De una gravedad Enorme ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este grado De armo Obviamente Sería muy oportuno Que varios Así como le hizo La AMCHAM La Asociación de Comercio Argentino Norteamericana Como le hizo IDEA Que representa El grupo de los sectores Monopólicos De la economía argentina Como le hizo El colegio De abogados De la ciudad Un colegio privado No es el colegio público Que representa también A los grandes Intereses Defendiendo La participación Del presidente De la corte En el consejo De la magistratura Está claro Que ellos representan Los intereses De esos sectores ¿No? Una corte Que ha fallado Históricamente A favor de Primero de los privilegios Propios ¿No? Los casos De los magistrados Grulli Abertus Y todo En semanas Lo tenían Y tienen Por ejemplo La causa Milagrosal Hace más de Cuatro años Ahí paralizada Sin pronunciarse Tienen Innoverable cantidad De causas Sin pronunciarse Que son causas Que significan En realidad Derechos Para la 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 Y solamente Necesitan fallos En aquellos casos Que benefician A los sectores Hegemónicos Del poder económico De los sectores De los medios De comunicación O a ellos mismos ¿No? Fijate que Estuvieron Dieciséis años Para decir Que una ley Era inconstitucional Cuando ya antes Se habían pronunciado Diciendo que esa ley Era constitucional En el año 2013 Oscar Y disculpe No me voy a interrumpir Y lijalá Te saluda Este tiempo Que se toma La corte Que se tomó En este caso Dieciséis años En el caso De la ley De medios Cuatro años Y en el caso De otras Más años Digamos ¿Te parece Que podría Reavivar Una discusión Sobre si necesitamos Un tribunal Constitucional Que se dedique Solo a eso? Es un tema En debate Yo creo Que sin duda Nosotros tenemos Que debatir Yo le he dicho Más de una oportunidad Desde los miembros De la corte La cantidad De miembros De la corte Las competencias Las facultades Y sobre todo También Las arbitrariedades Que la corte Tiene Porque en realidad No es una cuestión Constitucional Esta famosa El Digamos Recurso de arbitrariedad Es un recurso De hecho A partir de La jurisprudencia De la corte Y la corte Lo ha utilizado Para Digamos Arrogarse poderes Que la constitución No le otorga Yo creo Firmemente Que la corte Debe ser Por lo menos Los miembros Deben ser Dos Dos dígitos No Estoy abierto Obviamente A la discusión Al debate De la cantidad De miembros Pero me parece Que deberían ser Por lo menos Dos dígitos Creo que debemos Debatir y discutir Esto Las arbitrariedades Que tiene la corte Las facultades Y los plazos De resolución De los conflictos Y claramente Ponerle Límites Constitucionales Y legales A una corte Para que no se rogue La suma Del poder público Como es lo que están Haciendo en este momento Senador Parrilli Muchas gracias Muy amable Buenos días No por favor Muchas gracias Buenos días Graciana Sí Bueno Dichos Fuertes De un senador Nacional Importante per se Y también además Muy cercana A la expresidenta Porque está hablando De un golpe de estado Para garantizar La impunidad Del expresidente Mauricio Macri De hecho Parrilli fue el primero Que habló Del golpe de estado Institucional Y tiene razón Que lo que está pasando Es un golpe de estado Institucional De una gravedad Manifiesta Y que yo comparto Con Parrilli Que nos debería Obligar a todos A ponernos A reflexionar Y sacar un nuevo Formato De corte suprema Con una clara Delimitación De las funciones Con una clara Delimitación De los límites Y además Que con una clara Delimitación De los plazos Porque lo que hacen Es esta cronoterapia Como hicieron Con la ley de medios Como hacen Con el caso Milagro Salas Como hicieron Con esta propia ley Este Y que Déjame que te Marque esto Da desquicios Institucionales Es que Por ejemplo Esta ley Fige desde el 2006 Regía desde el 2006 O sea que Durante 15 años Fue inconstitucional El modo en que Se seleccionaron Los jueces Claro O sea La corte Le pareció Un detalle menor Dejar pasar 16 años Con una ley Que terminaría Declarando inconstitucional Y yo me pregunto Después de haber dicho Además que era Constitucional Y yo me pregunto Esto con Honestidad Eso implica Que los jueces Fueron designados De mal modo Por un consejo Inconstitucional Pero además Déjame que Añada esto Que no es menor A mí me parece Que Amén de la defensa De los De las tropelías Que llevó adelante El gobierno De Mauricio Macri Hay una defensa De intereses Que exceden Por bastante Los de Mauricio Macri Que tienen que ver Con los intereses De tipo económico Porque Esto es lo tremendo Nuestra constitución No previó Agentes De intereses Económicos Y el mundo Cambió Entonces hoy Tenemos Una corte Que resiste Perfectamente Desde el marco legal Ser una Lobista De intereses Del sector Económico No es menor Yo pienso esto Los dos jueces Que dictaron Esta Los dos jueces Que conformaron Esta decisión Tan arbitraria Fueron designados Por decreto Pero también Fueron designados A consejo De alguien Que hoy está prófugo Que es Pepín Rodríguez Simón Que antes De ser un prófugo Era un lobista De intereses De las grandes empresas Entre ellas Clarín Que Hay un punto Que ingresó Hace un rato Roberto Caballero Que me parece crucial Que a lo largo De la historia Siempre ha sido así Que es El de los que No se meten El de los que No intervienen Algunos por interés Porque son parte Otros por miedo ¿No? Cautela Como daticios Pero sin ellos Esto no se podría hacer Es que Bueno, para mí Eso es claro Lo ves cuando ves Las tapas de los diarios Que anuncian Como total normalidad Que vas A ver, porque Rosati no ha hecho Ninguna declaración Claro Que va a asumir El presidente de la corte En un sistema O sea, están previendo Que va a pasar algo Yo a veces me pregunto ¿Están hablando con Rosati O le están dando Una orden a Rosati? No merita Una Yo vuelvo a la pregunta De qué se puede hacer No merita esto Una cadena nacional Porque si está habiendo Un golpe institucional Merita una cadena nacional Para frenarlo Está prohibida Porque, nada No, pero pregunto De verdad Porque con este sistema De medios Por lo menos Que se sepa Que hay una decisión De frenarlo El tema ARI Si a esta altura Del partido También una cadena nacional Es suficiente Hay remedios Que hay que empezar A aplicar a tiempo Para que suba Efecto Y creo que lo que está faltando En este análisis En todo caso Es el déficit Justamente De la política La tensión Entre la política Y las corporaciones Y el rol Clave Del poder judicial Como gestor De estas tensiones Y en general Siempre guiñándole el ojo Al ala corporativa Es algo que es tan viejo Como la república Y como la democracia Es un debate Que tiene Trescientos y pico de años Graciana lo sabrá Mucho mejor que yo esto Con lo cual Creo que acá también Hay que preguntarse ¿Dónde estuvo El déficit De la política Que permitió Llegar hasta esta Situación En este estado De indefensión Y de carencia De herramientas Para hacer algo Al respecto Y me refiero Tanto A los debates Internos Dentro del frente De todos Como también Atender puentes Con sectores De la oposición Bueno Yo quiero creer Que no toda la oposición Está de acuerdo Con esto Y creo que Lo que faltó En todo caso Fue efectividad Para encontrar Los sectores Que pudieran ponerse De este lado En esta batalla Como hizo Macri Cuando asumió Que no tuvo ningún asco En ir a juntar A los votos peronistas Que necesitaba Para sacar adelante Proyectos Iniciativas Que consideraba clave Ahora Lo único Pará Pará Déjeme decir algo A mí me cuesta El argumento De Nicolás Por un motivo Yo no me olvido De una nota Que publicó Horacio Avervis Que hace dos domingos Donde Contó como juez Le había dicho A alguien Que su única misión De acá hasta el 2023 Era impedir Que el gobierno Accionara Yo no sé Que vínculos Y que contactos Puedes llevar adelante Con una oposición Que está plantada En que el gobierno No pueda gobernar Es que creo Que si aceptamos Que toda la oposición Es juez O es Macri Que toda la oposición Es intransigente Entonces En todo caso Tenemos que replantearnos Cómo funciona la democracia Hay un punto Que sucedió el otro día Que lo sumo Que es que Diecinueve gobernadores Se reunieron Para apoyar al gobierno En una discusión Con Larreta Esos mismos gobernadores Empezaron a conversar Ya que se habían unido Para algo importante Y pensaron Seamos apoyo Del presidente De la nación Y a la vez Pidámosle Algunas cosas Se intentó hacer Una reunión La semana pasada Y el gobierno Operó para disuadir A varios Para que ese grupo Se desarme Ese grupo Pide cosas Si pide cosas Pero ese grupo Sería un enorme apoyo Para cuestiones como estas Si se lo utiliza A favor Entonces Me parece que Hacer política Y sumar Todo lo que tengas Todo lo que tengas Ir a buscar a cada uno Ha habido dos reuniones Con Roberto Lavagna En los últimos días Uno con el presidente Y uno con Sergio Massa Digo Me parece que Porque si no Es darnos por vencidos ¿No? Y yo lo último Que voy a hacer Es darme por vencidos Yo creo que hay que pelear Hasta el último día Como lo hicimos En dos mil quince Y en dos mil diecinueve Una vez perdimos Por un punto y medio La otra vez ganamos Lo peor que podemos hacer Es darnos por vencidos Y pensar que no tenemos Más herramientas Para luchar Y siguiendo un poco Lo que decía Nico De claro No hay un remedio Que lo des hoy Y solucione esto Esto es Laburo constante Y hay un tema Hoy Es decir ¿Por qué estamos hablando Del consejo de la magistratura Cuando no podemos comprar Fideos? ¿Qué relación hay entre Bueno, yo lo dije hace un rato? Esto es para implantar Un proyecto económico Claro Y tiene mucho que ver Para que se entienda Una cosita Para compartir un dato Hoy en día Por algo, digo, por algo Por ejemplo, en la política Que toma esta corte suprema Le convienen Claro Dice, no, este tema No, este tema no me importa Esto le importa a los abogados No Te importa a vos Porque lo que vas a pagar Por pan Hoy en mediodía Tiene que ver con lo que va a pasar hoy Claro Ahora estamos en un tiempo Aunque cada uno de nosotros Se posiciona ante estos hechos ¿No? Y Pero hay muchos que hace rato Que vienen defeccionando Digo, en estos días Que conocimos el tema del GNL Que nosotros lo sabíamos Pero que ahora nadie puede discutir Lo podemos recordar Que hubo muchos que levantaron la mano Para que De Vido Deje de ser Legislador en Argentina Entonces Cada vez que alguien afloja O que un grupo afloja Perdemos Y hubo muchos que levantaron la mano Para que Rosati fuera juez de la corte También Perdón, Garciana Ahí vas a decir algo Y que eso también es el problema Cuando Repito La gente cree Las personas creen Que esto no los afecta Y los afecta al punto Que perdimos una voz autorizada Para hablar de temas energéticos Y no fue No fue Gracioso O casual Que removieran a De Vido Un poco antes Que pidieran el desafuero de De Vido Un poco antes Que viniera Una medida Como convertir A dólares Las tarifas que pagábamos Los argentinos Que ganamos el peso Así es O sea No es casual Esto tuvo que ver Y el silencio Tiene que ver Con aquellos que ganaron Con este tipo de medidas Bajo la Absoluta indiferencia Del Poder Judicial Lo mismo pasa Con la deuda suprema Con la deuda Eterna Que tomamos Con el fondo Donde la suprema Donde la suprema corte Viendo la manifiesto Ilegalidad De que esto No era aprobado Por el congreso No dijo Ni mu Le pareció De gravedad institucional Dos jueces Que hoy Siguen siendo jueces Pese a que la propia corte Dijo que habían sido Asignados de modo contrario A la constitución Y el endeudamiento Por 57 millones Miles de millones De dólares No le pareció De gravedad institucional Yo creo que Es bastante claro Lo que vos describís Graciana Lo que yo particularmente No entiendo Es por qué el gobierno No asume Este conflicto de poderes Como lo que es Y por qué No le da La gravedad que tiene Porque esto Parece un tema más De los tantos Que hay Cada jornada O sea vos Fíjate hoy Digo si vos querés Ver la realidad publicada Te vas a dar cuenta Que hay un problema Que parece que el kirchnerismo Otra vez quiere avanzar Sobre la justicia Si si Es Rosati Frenando un tweet De Cristina Una cosa así Bueno a mí me parece Importante Y por eso nosotros Estamos llamando Lo estoy llamando Al ministro A Martín Soria Porque veo que tuiteó Y creo que tiene que hacer Más que tuitear Creo que tiene que hablar Por eso lo estoy llamando Para que salga por radio Porque si hay algo Que podemos hacer Es sumar voces Porque cuando alguien sale Y dice algo Obliga al medio A levantarlo Si entonces Al lado de ese título Mentiroso Que hay en este momento Se suma La voz de Parrilli Se suma la voz de Soria Es muy importante Que salga alguien Del poder ejecutivo Porque Parrilli Representa a un sector Del gobierno Y representa A una parte Del poder Que es el poder Legislativo Tiene que aparecer acá El poder ejecutivo También opinando En cabeza del presidente O en cabeza Del ministro de justicia Yo creo que a Mirita Ya que están todos En estos días La única cadena nacional Que hizo Kirchner Fue para hablar de esto Hizo dos en realidad Una cuando la desaparición De Oscar Jerez Se acuerdan Que después apareció Pero la única cadena nacional Que hizo Kirchner Fue para hablar de estos temas Totalmente Cuando decidió Que la corte La mayoría automática Exacto Que por cierto Había elegido sus autoridades De la misma manera Que las eligió ahora Por autoboto Yo nunca me voy a olvidar Del magnífico voto De Petrachi En esa situación Diciendo que esto era Contrario a la constitución Y al sistema democrático Fue precisamente Para pedir el juicio político A la corte suprema De entonces Y conseguir la renovación Renovación que nos dio Una de las mejores cortes Que tuvo la Argentina Donde estaban representados Todos los sectores De la sociedad En términos ideológicos Yo no estuve de acuerdo Con todos los fallos De esta corte Pero reconozco Que eran fallos fundados Tenían en su constitución Votos que representaban La diversidad Algo que esta corte carece La corte tiene dueño Dueño determinado Podríamos casi Ponerlo a nombre A determinados Administradores de interés Pero esto es lo que Quiero señalar Y me parece importante Era la corte De la mayoría automática De las privatizaciones Y de la impunidad Totalmente No, de la impunidad Los conocidos Y hablando de De Néstor Y perdón que lo lleve De vuelta A la política Pero es de lo que yo más sé Recién decíamos Que no sabemos Cuántos callan O dejan hacer Por temor O por conveniencia Pareciera que nos olvidamos Que el resto También juega Que nosotros También jugamos Que al presidente También debería temérsele O debería Querer uno Querer uno Acercársele Por conveniencia Y no estoy hablando De nada ilegal De nada por izquierda Cuando se toman Ciertas decisiones Se benefician a uno Se perjudican a otros Es impresionante Y creo que Que es muy sintomático Que Que el temor Sea Hacia Un estamento del Estado Y no hacia otro Habla también De cómo se para uno Y cómo se para otro Respecto al poder Que tiene Bueno El poder Este Se construye Me parece que En días como estos Hay que jugar fuerte Y cada uno Tiene que estar a la altura De las responsabilidades Que tiene Es que es así A Néstor Le decía No, mirá No voy a hacer Lo que vos querés Porque tengo miedo De cómo reacciona el otro Néstor Decía Vení Te cuento Lo que te voy a hacer yo Si no Agotás como decimos Bueno Tiene que ser así Este El poder es eso ¿No? Cuando nosotros Trataban de que Tuviéramos miedo Nosotros decíamos Bueno Preocupate un poquito vos Porque nosotros También podemos Hacer que Que se te compliquen Un poco las cosas Bueno Creo que hay que seguir Con Este es un momento En que están tratando De apabullarnos ¿No? De amedrentarnos Y tienen que Y tienen que salir todos A hablar Anoche salió La vicepresidenta Hoy salió Parrilli La tenemos a Graciana Me parece que Todo el mundo Tiene que ser Una vez que sucedió Sucedió ¿No? Una vez que sucedió Después es un hecho Consumado Y así van avanzando Empezábamos el programa Graciana Yo no sé si estabas Escuchando Yo estaba contando Todo el proyecto Que están consensuando Consensuando Este La gente de Juntos por el Cambio Que Este Que baja impuestos A los ricos Y sube Este Por ejemplo Congela las jubilaciones Tarifazo Su apertura De importaciones Este Irá que loco Roberto Junto por el Cambio Está haciendo el proyecto Con aquellas medidas Que el gobierno nacional No quiso tomar En el marco En su arreglo Con el fondo Así es Es tremendo Porque antes Por lo menos Esperaban que el fondo Obligara a hacer esto Como esta vez El gobierno no quiso Hacer esas cuestiones Lo va a hacer Lo va a hacer Junto con el Cambio Yo no puedo creer El nivel de desquicio En el que estamos Muchas cosas Que por ahí La gente no comprende Una reforma laboral Una quita De poder De los sindicatos La eliminación De todos los planes Y de la entidad De las organizaciones sociales Es terrible Lo que están preparando Y lo más fuerte Graciana Es que ahora No tienen problema En decirlo Totalmente Totalmente A eso voy Antes decía Que no querían hacerlo Pero el fondo Los obligaba Ahora que Una negociación Logró que no nos obligara El fondo Ahora Lo van a hacer Con nombre y apellido Así es Bueno Eso es lo que está Ocurriendo Estamos llamando Al ministro Soria ¿No entiende? ¿Puedo decirte algo En el medio? Sí Estoy leyendo En Twitter Que hoy O sea que La corte le pidió Al juez que dictó La medida cautelar El expediente Imaginate Si hubiese tenido La misma premura Para pedir el expediente Sobre la ilegalidad De la deuda externa Claro Claro Así es Bueno Es un día Es un día importante Es un día de golpe blando Eso está ocurriendo En Argentina Lo que vimos En muchos países De la región Está comenzando hoy Veremos hasta dónde llega Graciana Muchas gracias Como siempre No por favor Te mando un abrazo Les mando un abrazo A todos Un beso Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Bueno Es importante Que el público Entienda Que todo Tiene que ver Con la economía Que todo Tiene que ver Con su bienestar Con los alimentos De su casa Con la ropa Que se vaya A poner Con el colegio De los chicos Con el sistema De salud Imaginate vos Si rebajan La gente A veces no entiende Cuando dicen Hay que sacar Los impuestos Al trabajo Las cargas sociales Para quien no lo sabe El componente Prácticamente El 90% El componente De la carga social Es lo que se deposita Para que vos tengas salud Para que vos tengas La obra social Y que lo que se deposita Para que vos tengas jubilación Esas son las cargas sociales Cuando te dicen Vamos a bajar Las cargas sociales Te están diciendo Vamos a recortar Las prestaciones de salud Que tenés vos con tu familia Y vamos a recortar Las jubilaciones Bueno Ese tipo de cosas Son las que ellos se preparan Y si alguno Piensa Que quizás estoy exagerando Yo lo recomiendo Con humildad Que vean los videos De 2015 Cuando les dije Las cosas que iba a hacer Y que Majul dijo Que era campaña del miedo ¿No? Y que después Scioli lo usó Para su campaña Y este Macri lo vituperó El día del debate Y teníamos razón En las cosas Que adelantamos Porque esa información Está disponible El que no la dice Es porque La está ocultando ¿Sí? No es tan difícil Imagínate si me entero yo Que soy del otro lado Que no hablo Toda la noche con Macri Este Lo fácil que es Para Bonelli O para cualquiera de ellos Enterarse De lo que van a hacer Pero lo van a decir Guarda Esto lo van a decir Esta campaña va a ser Cinta Y es enormemente funcional Mi ley Hoy en Argentina Porque ha corrido Tanto los límites Hacia la derecha Que ellos Están hablando De una reforma De la ley De entidades financieras No la que queremos nosotros Sino una peor Que la de Martínez de Hoz Una reforma De lo que puede hacer El Banco Central Para que el Banco Central No pueda Financiar más El Estado Te quita Toda herramienta De política económica Porque nosotros podemos discutir Si nos parece bien o mal La asistencia Del Banco Central Al Tesoro Pero en realidad Lo que estamos discutiendo Es si la asistencia Tiene que ser permanente O tiene que ser En determinados momentos Y en determinados momentos Digo Como decían esto Hay momento para el déficit Y hay momento para el superávit Si vos la borrás Se acabó Entonces si va a ser Como cuando te dicen Es como en tu casa La plata entra Y vos solo podés gastar Bueno no es así Un Estado se maneja De otra manera Y vos tenés el monopolio De la emisión de la moneda Eso lo quieren terminar Entonces es lo mismo Que el Banco Central Es lo mismo Si claro Hay algo De todo esto Que está ocurriendo Que nos impone Este también Una Una análisis Una definición Digo Me parece que La unidad Es algo imperioso Pero es una unidad Dispuesta a cambiar esto Me acuerdo cuando hablábamos Acá el tema de la unidad Es una unidad Dispuesta a cambiar Este estado de cosas La unidad por sí mismo La unidad para que Las cosas no cambien En este caso Me parece que se torna Además de imperioso Urgente Por el grado de escalabro En el que te sume Una derecha voraz Que te quiere volver A eso A aumentarte La luz El gas Un 4.500% Y que no pase nada En términos jurídicos Del mismo modo Que nos endeudaron A 100 años Y que no pase nada En términos jurídicos Ahora También es cierto Que el tema medios Influye Con la otra pata Del lawfare Son los medios Y me parece que está eso Está tan naturalizado Incluso creo Parte del funcionariado Lo tiene tan naturalizado Que se hace muy difícil Amén Amén